El programa de transporte escolar gratuito en Barranca Bermeja, además de las rutas exclusivas a estudiantes, también contará con un bus especial para niños, niñas y jóvenes en condición de discapacidad. Nos encontramos recibiendo por parte del operador, la empresa Cochoferes, el bus de transporte especial que en los próximos días va a estar transportando a los estudiantes con algún tipo de discapacidad. Muy contenta con este nuevo proyecto de la Secretaría de Educación por el transporte escolar, que es un bus especial para mi hijo, para transportarlo porque él es discapacitado. Me queda un poco difícil transportarlo en la moto con el caminador. Y pues él tiene silla de ruedas, pero entonces es más incómodo todavía con la silla de ruedas. Muy contenta, sí, muchas gracias a la Secretaría de Educación. Este bus cuenta con todas las comodidades, aire acondicionado, cámara de seguridad, además de una silla elevadora. No es porque puedo ir al colegio como con aire y todo. La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja sigue comprometida con los estudiantes, garantizando estrategias de acceso y permanencia de ellos en el aula de clase.